Sabemos que desde niño te mueven por muchas posiciones. No es que tú vas a hacer pitches desde el primer día que cojas la pelota o que vas a jugar en una base. ¿Cuándo, en qué momento empiezas o te das cuenta o se dan cuenta de que tus habilidades daban para esa posición que juegas hoy? ¿Y qué referentes, en qué peloteros te fijabas para esas propias jugadas que tú decías que tú cogías por aquí, aunque no tenías los mejores en el país? Bueno, yo siempre he jugado el campo corto. Siempre he sido cierto. En los últimos años de los juveniles, siempre que cuando se juntaban a Deini y Ciedo, todos nosotros, entonces yo me rodaba segunda. Entonces, para no poner a chocar dos peloteros en la misma posición. Y entonces Deini no se sentía muy cómodo en segunda y yo sí. Y entonces, pues ese fue el único momento que me salí de mi posición. Y mi primer año en Grandes Ligas, en el primer año completo, en el 2013, jugué un poco de tercera base. Y la verdad que tiene que tener los ojos abiertos, que deja los dientes ahí. Y... Y ya. Y si Orestop ha sido mi posición. Literalmente la única posición que me he mantenido jugando. El marcador en cada uno. Le tira, saca a Lidia, salta al Chor, se la llevó Iglesia. Un fildeo salvando a su equipo. Tercerado de Deini, cinco carreras, un híbrido no quedó. Cinco capítulos. Bola en el segundo inning. Le tira fuerte, saca a Lidia, va Iglesia. El show va llegando. Primera o del inning. ¿Cuáles eran tus referentes? Eh... Bueno, yo creo que Germán Mesa. Yo creo que yo crecí viendo mucho a Germán. Era un short tour muy espectacular. Todo el mundo disfrutaba de su show en el juego. Había muy bueno, si era esto, pero no... No sabes, era muy pequeño. Pero vi un poco de Germán. Y la verdad que le gustaba mucho, ¿no? Su destreza en el campo corto fue... Fue un impulso para mí. ¡Bien! 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 Gracias. Gracias.